En menos de dos semanas se convertirá en Federico X, rey de Dinamarca, Groenlandia e Islas Feroe. Lo hará con 55 años y tras la abdicación de su madre, la reina Margarita, que ha pedido a los daneses que le respalden tanto como lo han hecho con ella a lo largo de más de medio siglo en el trono. Él siempre ha estado cerca del pueblo, esperemos que continúe así, asegura Alberto. Pero Federico no es su madre ni tiene su inmensa popularidad. En su juventud le costó asumir sus obligaciones como heredero, de hecho no quería ser rey. Deportista y amante de la velocidad le llegaron a apodar el príncipe turbo. En el 92 dio positivo en un control de alcoholemia y el escándalo llegó hasta el parlamento danés. Sus amoríos también le han perseguido, pese a llevar casi 20 años casado con la princesa Mary, con la que tiene cuatro hijos. La futura reina nació en Australia, donde la adoran y creen que hará un buen papel. Aunque las responsabilidades máximas recaerán en él, como jefe de estado, líder de la iglesia del pueblo danés y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Parte de la prensa resalta hoy lo que llaman sus dificultades en el pasado. Pero creen que solventando ciertos problemas para comunicarse con soltura ante las cámaras, Federico podrá mantener a la monarquía como la institución que respalda el 70% de los daneses.